Como si fuera en septiembre pero en julio, así se vivió la prefiesta del inmigrante los días que duró el anticipo de la gran cita que año tras año convoca a miles de personas. Los ballets de las distintas colectividades mostraron color y brillo sobre el escenario mayor, las gradas colmadas, las calles internas del parque con movimiento y las casas típicas a pleno. Es el caso de los españoles que a fuerza de delicias como una buena paella, rabas y empanadas gallegas conquistan a cientos de comensales. El público elige la casa española porque quieren comer paella y la paella es muy bienvenida por el público vereño y los que nos visitan y nos preparamos con todo para la fiesta general del septiembre. La noche del sábado fue la presentación de las candidatas a reinas de las distintas colectividades en el escenario. La primera vez de todas las bellas jóvenes de frente a un anfiteatro repleto. Cómo se sintieron y cómo lo vivieron nos cuentan ellas. El sueño de chiquita creo y más por presentar a mi ascendencia que viene de parte de mi abuelo materno. Hay muchas cuestiones para la elección. Recién comenzamos y el jurado es el que va a decidir. Tenemos que prepararnos todas. Esto nos sirve como práctica. La verdad que salió muy lindo. Al menos desde donde yo estaba se vio lindo. Eso ya lo dirá la gente después. Pero sí un poco de nervio, mucha emoción. Con las emociones a flor de piel representando a nuestras familias, a nuestras colectividades. Es un momento muy emotivo para muchas. ¡Gracias!